Bueno, así es, en efecto, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, ahora la Junta Directiva del Municipal de Pérez Celedón está rindiendo homenaje a baluartes, jugadores y ex directivos y también parte del cuerpo técnico. En esta oportunidad le tocó a dos personas muy queridas del Cantón de Pérez Celedón, estamos hablando de Taylor Morales y Farley Milama. Escuchemos lo que ellos recordaron y también sus opiniones con respecto a este reconocimiento. Importante, muy bonito, al menos en lo personal me siento muy agradecido con la Junta Directiva del Pérez, con William Ramírez también por el homenaje, creo que esto es lo bonito que queda el fútbol y más bonito que se lo hacen en vida a uno, ¿verdad? Bueno, me imagino que muchos recuerdos como jugador acá. Sí, 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 muchos recuerdos bonitos y no tan bonitos, ¿verdad? Pero es parte de la vida, es parte de 14 años que vivía aquí prácticamente en el estadio, porque era mitad en el estadio y mitad en la familia, así es, y momentos bonitos y no tan bonitos como le digo, pero lo importante es eso, que la gente se acuerde de uno, ¿verdad? Ahora, ¿qué haces? Yo trabajo con Sergen en una escuela, ahí en Pabones, le paso y le mando un gran saludo a todos los compañeros. Ocho, diez más o menos, no, recordar así como que ponerse uno al punto no creo, pero bueno, es bastante. Este equipo de Pérez de León debería aprovechar un poco la experiencia que tuvo uno y trabajar con ellos, que es la idea que yo tengo, trabajar con ellos. ¿Cómo se siente que le dediquen un partido como este? Oh, grande. Me siento como si fuera un Messi, un Ronaldo. Gracias, les agradezco más bien, les agradezco. Bueno, y es que la Junta Directiva están convencidos de que esa es una forma de reconocer a todas esas personas que han pasado por la institución durante muchísimos años. Así es, lo hemos hecho, bueno, muy buenas tardes, lo hemos hecho también con exdirigentes, con entrenadores de Liga Menor y para nosotros es un honor hacerlo hoy con dos figuras históricas del Municipal de Pérez de León, como lo son Farley, Lama y Taylor Morales, jugadores que hicieron historia en nuestro equipo, que debutaron juntos en la Primera División en 1992 y ese día arrancó una gran trayectoria de ambos en nuestro club y para nosotros es de verdad un regocijante tenerlos hoy aquí en el estadio. De esta manera fue como se rindió el reconocimiento a estos dos jugadores, ahí ustedes vieron cada uno, pues fue reconocido, se hizo un pequeño acto prácticamente al inicio del compromiso entre el Municipal de Pérez de León y la Liga Deportiva Alajuelense. Y es que como ellos, muchos más van a ser reconocidos precisamente en los siguientes compromisos del Municipal de Pérez de León.